Brutal Oh está lleno de agua de nuevo Esta tuerca la estaba buscando el otro día Ya tenemos estas dos palas que están bien Esto va a ser más lento de lo que pensé Me eché el disco, obvio Este disco no está pensado para eso Esto es lo que pasa cuando Eres lo suficientemente pastel de perder el disco que está hecho para hacer lo que estamos haciendo Este es el estado actual de unas pistas de bicicleta que están en el terreno de un privado Nos pusimos a conversar con el vecino y no sé en qué parte quede Pero el plan es Toda esta línea que está llena de champitas de pasto Dejarla limpia, los peraltes, los bams que vienen hacia allá atrás Y hacer una pequeña ruta de subida para que los niños puedan subir en balance Las balance son las bicicletas chiquititas que ni siquiera tienen pedales Pero que le sacan equilibrio a los chicos Así es que... Música 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 Claramente la pala con punta plana no es lo mejor para esto Pero... Mi pala con punta está en otro lado Así es que... Hoy día lo vamos a hacer muy en bruto Y mañana deberíamos darle un poquito más de forma Música 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 Están desmalezados los bordes Música 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 Acá hay un peralte escondido, pero... Después tiene una loma gigante que es como para agarrar velocidad y te tira ahí el deer grande que se le cayó en la punta. ¿Esto qué año lo hicieron? Hace dos años no terminamos. 2018. Cuando terminamos esta línea, mi hijo era re chico, tenía cinco años. Y se conectó todas estas guatitas sin bajar los pies y sin perder velocidad. Ah, no te creo. Sí, hasta ahí quedó como hitline. Pero si veía esta línea podía hacer unas tremendas conexiones. Sí, esas son las meas dobles y las veis desde acá. ¿Y en qué momento se quedó tan abandonado? ¿Qué fue lo que pasó? Nada, yo creo que un poco de... Desorganización. Desorganización, sí. O solucionar algunos problemas internos del lugar. Pero yo creo que se van solucionando. Se está recuperando, hay gente que está interesada en el proyecto y eso es, como decimos nosotros, exquisito. Exquisito. La coincidencia de que me pidieron limpiar esta línea, el Oscar me vino a apañar con todo. Y se empieza a recuperar, me encanta trabajar en este proyecto porque sé todo el tiempo... ¿Me contaste todo el tiempo que le pusiste? No, aquí le pusimos. Hay muchos actores involucrados. Hay un montón de gente que apañó con este proyecto, que creyó en el proyecto y que sigue creyendo en él, ¿cachai? Y entonces tampoco puedo dejar botado... En lo que todos creyeron. Algo que tanto nos costó construir. Hay que pura seguir dándole. Nada más. Nada más. Echarle benzina a las naves. Me contaste todo el tiempo. ¿Me contaste todo el tiempo? ¿Me contaste todo? Aperto la... ¿Me contaste todo el tiempo? Te lo absten. ¿Puedo hacer uno? ¿Me contaste todo? ¡Puedo hacer uno? ¡I No ha sido menor, ha estado brutal estas palas no son para esto, a punta cuadrada no le entra nada Y esta es la que espero que haga toda la diferencia el día a día porque es más finita y es puntual La diferencia con la pala es brutal, les voy a mostrar el Oscar yo como motivado Estaba de tempranito y cachense estaba Este segmento ayer me tenía con los brazos de lana y ya cansado igual Pero esto parece una mala broma, caché como entra Fuera Y fuera La herramienta precisa para el trabajo preciso Vamos a ver Trabajo Seguí 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 Gracias por ver el video. 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 Los niños.